El dirigente estatal del partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Asalde, dijo que ha sido oportuna finalmente la decisión de cambios en el gabinete estatal y muy particularmente en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado. Yo creo que es importante que se genere esta transparencia. Yo creo que los mismos ciudadanos, los sectores, las cámaras tienen que ayudar, también tienen que alzar la voz cuando vean cosas que no están ocurriendo de la manera correcta. Yo creo que he visto a un gobernador, yo he estado en reuniones cuando el gobernador ha insistido en que se tiene que apoyar a todos los municipios por igual. El recurso, este crédito, creo que el cambio fue oportuno porque es en el inter de la aplicación de una cantidad muy importante de recursos para el Estado. Yo he estado en reuniones cuando el gobernador ha instruido a los secretarios que se atienda a todos los municipios por igual, sin importar de qué color sean los municipios. Y dijo que estos cambios no es un signo de debilidad dentro de la administración estatal, por el contrario es fortalecer el trabajo que se viene realizando. Bueno, nosotros vemos bien los cambios que se han generado, no, no lo vemos como lo quisieran hacer notar algunas gentes como un tema de debilidad, más bien es una fortaleza. Yo creo que todos los gobiernos, independientemente del partido que sean o del ámbito que sean, tienen que estar revisando constantemente sus gabinetes, sus direcciones y en cualquier momento hacer los cambios que sean necesarios para que sus gobiernos puedan ser funcionales. Yo creo que en esta ocasión los cambios que el gobernador definió hacer son importantes, son tres secretarías muy importantes las que finalmente se está generando este cambio. Por último señaló que se confía en que en el nuevo desempeño del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, se logre alcanzar la certidumbre, transparencia y equidad en asignación de la obra pública en beneficio de todos los municipios. Con la imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.